Música ¿Dónde estamos yendo esta vez? A Pais de Bois Alex va a participar en una carrera que lleva ya bastantes meses preparándose Para este 10 el objetivo que tenía este año Que es una carrera, cuenta, cuenta ¿Cuántos kilómetros tienes que hacer? Es la Epic Trail de Pais de Bois Que está, bueno es una de las carreras de trail a nivel mundial más tops que hay Del Pirineo Y son 24 kilómetros con 1.900 metros de desnivel Que te sobra desnivel para ti Y esta es la que más me he preparado, como dice Miriam Porque fácilmente llevo como 6 o 8 meses preparándome bien Cosa que en ninguna otra carrera he hecho con más de dos semanas de preparación Y lo que salga saldrá Y estaré contento porque lo he dado todo Y es como cuando esto es un examen y te sale como te sale el examen Al menos estás orgulloso de que te has esforzado Pues eso no puedo estar tranquilo en ese sentido Que justamente eso lo cumplió Su objetivo realmente es acabarla Pero a partir de aquí yo creo que pondrá un tiempo Y fijará metas para ponerse un objetivo el año que viene Ya que él siempre dice Al final las personas que hemos vivido siempre en el deporte Es como que necesitamos pequeños retos No para estar motivados Sino para realmente trabajar para conseguir algo Y estar un poquito más motivados en ese sentido Y el suyo el año pasado eran las carreras de obstáculos Y este año pues ha sido esta carrera de montaña Que la verdad es que pinta muy bien Y ha venido súper preparado Yo si puedo os voy a ir grabando cositas Ya que él seguramente no podrá De sus cargas, de tema de entrenamiento Y será un poco videoblog Y explicaremos las pernoctas Lo que comemos los días antes Como te has dicho Como cargamos Y un poquito todo Como los perros Y sobre todo donde se duerme por aquí Porque si puede ser viejos Encantados, ¿no? Porque seguramente será una zona muy bonita También pues para hacer excursiones O pasar unos días en furgoneta Sí Alexia tiene su dorsal A las 7 del matí Sortida d'aquesta Carmin Epic Tren 62 kilómetres Mitja hora de estar La sortida del Carmin Epic Tren 42 kilómetres Recordeu que al Madrid Una gran fila de activitats La marxa nòrdica de yoga Cursos infantiles Nos para el 24 Venimos este año Ya ha empezado con los nervios A ver, cuéntanos Cuáles son tus primeras sensaciones Ya con los nervios Mañana ha pasado Estarás saliendo de ahí Cuando he visto gente hay nervios Si no hay gente No hay nervios Temor está ahí para tu seguridad ¡Uuuh! Los pocos de abaduría Los pocos de abaduría No hay por nada No va el mapa No va el dorsal No va el mapa No va el mapa Así de pues Después de recoger el dorsal Creíamos que íbamos a ir a cenar Y a descansar Pero nos han liado Para ir a ver La bajada de las fallas De aquí Que se celebra En los diferentes pueblos del Pirineo No las conocían Pero modo resumen Que dice Alex Que es La bajada de las fallas ¿Qué es? ¿Qué dices? Hacen una hoguera Cogen unos troncos Lo ponen aquí Y bajan corriendo No Los tiran Hacen como una filera Como de troncos ardiendo No sé Es como una tradición Que hacen aquí Y pone que Que es muy bonita Y me gustaría saber un poco más ¿No? Estamos yendo Por un camino Bueno Carreteritas Bueno Una carretera de estas de montaña De los Pirineos Hemos ido peores A ver las fallas Y ya os las enseñaremos Porque la verdad es que pintan muy bien Así que cuando lleguemos ahí Intentaremos cenar antes Para después de las fallas Buscar un sitio donde Dormir A bien y apartados Del sitio donde mañana empieza la carrera Porque mañana empieza la carrera De los que salen Que hacen 64 kilómetros Nada más ni nada menos Que con 4.000 metros de desnivel Y salen a las 7 de la mañana Entonces intentaremos ir a ver Cuando llegan Que será el mediodía Porque la verdad es que Será un grupo muy preparado Para ver cómo llegan Y será chulo Entonces nosotros vamos hoy a descansar bien Que Alex necesita recargar pilas Para mañana pasar Mira, te han empezado a bajar Y con la luna es precioso Nos han contado que cada uno de ellos Lleva un cascabel Y ir referenciando A cada una de las casas Allí arriba Tampoco Estoy señalando No lo veis A la izquierda de toda Ahí la fogata Y cada uno de ellos Pues lleva Su fuego Y su cascabel Y van bajando ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito también! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Gracias! 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 Les mans fan la falla, el cor la transporta i el foc, finalment, la consumeix. ¡Gracias! Creo que se cae de algún lado, ¿eh? Hemos aparcado aquí, que le estamos dando de cena a los perros. Y de mientras que Odín acaba su pedazo bol de celo. Muy bien Odín. A la currera entretenemos dándole chuches. ¿Qué pasa contigo? Sí, muy bien, muy bien. Venga, tu pedazo bol de comida. ¡Buen día, Palmati! ¡Buen día! ¿Cómo has the meat? Mañana ya llevarás una hora y media corriendo. No quiero. Ahora ya es tarde, ya estamos aquí. ¿Quieres que te estoy preparando el desayuno? Sí. A él le estoy preparando. Aquí tenemos pan con jabón, en el mini horno. Así queda el pan tostadito y el jamón a él le gusta bien cocinado. Y yo me estoy haciendo unas tortitas de avena, que en este caso llevan... Les pondré un poquito de chocolate, frutos secos y aquí tengo la última. Y como no, un cafetazo, que si no nos despertamos. Buenos días, bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la más bonita? ¿Eh? ¿Has dormido bien? A ver, vamos a ver tu casita. Si me mueves tanto la corita significa que estás muy contenta. ¿Eh? Buenos días. Explícame. ¡Osh! Ha dormido estupendamente. ¿Dónde está el Odín? Ah, está ahí. Le veo la cabecita solo. Buenos días Odín. Ya te dejo descansar. Te apago la luz, ¿vale? Sigue descansando. Después de desayunar te sacamos a pasear, bonita. ¿Vale? Dame una patitini. Guapa. Patines. Patines. Pues aquí hemos dormido hoy. Andado al campo de fútbol y de las pistas de pádel de Pondesuel. Y incluso tenéis una fuentecilla por ahí. Que podéis andar en las botones de agua. Que es agua potable. Y con las botones también. Y en un torneo, súper, 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 súper tranquilos. Y estamos súper cerca de Barruedao. Veinte minutos. Y ayer de Catanesa, Castanesa. O sea, que estamos un poco en el centro. Y está súper bien y súper tranquilito. Vamos a ir a dar una vueltita. Uh, como se mueve el puente. Mañana Alex subirá a una de esas montañas. No sabemos cuál de los picos. Pero alguno de ellos. Y aquí tenemos la última cena de carga. Aceitito. Pan. Hamburguesa. Y sopa. Para meter pasta. Para meter pasta. Sí. Porque, hola, me he quedado todo el caldo con algunos fideos. Y el sopita. Que lleva un huevo por ahí debajo. Pero esto no es muy de carga. Esto es porque le gusta la sopa. Sí. Importante. Yo en mi caso hago las cargas, que requieren estomacalmente y digestivamente un poco más de facilidades. Todo como siempre. Pan sin gluten. Y la embuesa de pavo de meat protein, que es inmejorable. No me la juego para cositas. Para no meter tampoco mucha grasa, pues, de pavo o algún pescado blanco o alguna cosita así. Algo blanquito. Sí, sí. Buenos días. Ya tenemos a Alex cargando con su primera comida en tu sueño. Pan con jabón y aquíolitos. Potáxio, sodio y magnesio. Para que no le entre enraba más. ¿Pero qué? Con los metros de desniveles no sería tan raro. El horno lo utilizamos de tostadora. Va a tener plata porque si no es en su topo. Y no. A desayunar y a descansar hasta que sea la hora. No. No. ¡En認知 en cruz de tutto! No. Pero no. Pienso que tener una inf dinero Ba a algo. Clares. ¡Gracias! ¡Gracias! Le voy a añadir harina de avena neutra y simplemente lo mezclaré. A ver si esto no lo tiró. Comprobación que está bien cerrado. Y es remover bien. Antes teníamos una batidora pero murió. Con la sartén previamente un poquito engrasada, tiramos masa, tapamos y dejamos que sea. Y aquí lo tendríamos ya hecho. Tres tortitas de avena, chocolate, unos frutitos secos y mi café con leche. Vamos a desayunar. ¡Gracias! ¡Family! Aquí estamos con Alex dando guerra. ¡Madre mía! ¡Esto es una puta preciosidad! ¡Mirad esto! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! ¡Dios! Es increíble. La temperatura bien. Sol es 7. Así que guay, vamos tirando. Nos avisamos a bajar. De Barruera hay un camino, que no hay a Desnivel, que es el camino al agua, que lleva hasta Pondesuel. Estoy dando una vueltecita con estos petardines. Por aquí, mientras Abex corre. Ahí pasa el río. Nosotros vamos por aquí. Creo que Alex es aquel de aquí. ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¿Cómo estás? Muy bien. Lo peor que he hecho mi vida. Pero has hecho muy bien. ¡Vamos! Últimos metros. No me voy a ver, no me voy a ver si me vio. ¡Vamos, amor! Aquell se te escapa, porque viene corriendo rápido, rápido, ¿eh? alex está de mal humor porque está cansado ya estamos volviendo para casa estamos esperando para poner gasolina llegaremos a casita cargará la furgoneta porque la semana que viene ya se va dirección hacia bueno yo italia porque nos vemos en una semana en italia pero después ya tira tira millas hacia croacia grecia porque nos volvemos a ver ahí es lo único que me sé albania montenegro bosnia serbia etc yo solo apoyo en las dolomitas y en y en grecia que sean las mejores partes de los vídeos donde habrán recetas llena llena de vacía me para suscríbanse al canal si quieren ver este vídeo y los siguientes de esta magnífica ruta que va a hacer álex por europa y si no darle like a este vídeo si te ha gustado ver la munición de álex durante cinco horas de su vida a lo que